Los mayores tienen su mundo, pero los niños tienen otro. Los mayores hablaban de cosas que yo no comprendía ni me interesaban. ¿Qué hacer? Huir del mundo de esa gente aburrida, refugiarme en mi mundo a pensar y a soñar. Creer que yo no era yo, un chiquillo insignificante, al cual se le veía pasar como una sombra, al cual apenas se le dirigía la palabra o una fugaz sonrisa. Pero yo tenía mi mundo y hacia él volaba. Ya en él los mayores perdían toda su realidad. Ellos hablaban, yo no los oía. Desde mi lejano mundo, ¿cómo oírlos? Es cierto que no había salido yo del cuarto donde los mayores hablaban de sus cosas. Pero allí, en mi rincón, quieto y silencioso, olvidado, yo era un ser importante, único. Y ellos, los mayores, los sin importancia, los que producían ruidos por la boca, ruidos que ellos creían palabras, y para mí no lo eran, porque carecían de sentido. Palabras eran lo que yo, silencioso, allí sentado entre ellos, pensaba, soñaba. Huido del mundo de los mayores, refugiado en mi mundo, no era ya un chiquillo flaco y tímido, a quien los mayores sonreían compasivamente. Yo era allí, en mi mundo, un cazador de leones, un domador de potros, un pirata, un campeón de bicicleta, un hombre fuerte, temible, temerario, hazañoso. A mi alrededor los mayores siempre hablando, produciendo ruidos que para mí no eran palabras.